Hola, espero que estés muy bien, el tema de este video es el video de la mosca en la cabeza que rompió las redes. Una mosca en la cabeza de Pence se roba el show durante el debate con Harris y los internautas la proclaman la ganadora del evento. Poco después del encuentro de los candidatos a la vicepresidencia estadounidense, numerosos memes con el insecto inundaron la red. El meme se origina de una mosca en la cabeza del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, durante el debate con Kamala Harris el 7 de octubre de 2020. Una mosca fue la protagonista del primer debate del vicepresidente estadounidense, Mike Pence y su rival demócrata Kamala Harris. Al rondar la cabeza republicano, de hecho el insecto captó la atención de muchos usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en coronarla como ganadora del evento. El insecto pasó unos dos minutos en la cabeza del vicepresidente, causando un revuelto en las redes y convirtiéndose en tendencia en Twitter. El tuit decía lo siguiente, una mosca en la cabeza de Pence se roba el show durante el debate con Harris y los internautas la proclaman la ganadora del evento junto con la imagen. ¡Qué sorpresa! Fox News dice que Pence ganó, MSNBC dice que Harris ganó, Twitter dice que fue la mosca, dijo el periodista deportivo Scott Hanson. La mosca absolutamente ganó el debate sin lugar a dudas, pero Kamala Harris estaba cerca, en el segundo lugar afirmó un usuario. Mi ranking del debate, primero la senadora Harris, segundo la mosca, tercero el vicepresidente Pence, escribió Bill Kristol, fundador del portal The Bullark. Y este no fue el único, hubo una gran ola de memes. Pero esto no fue todo, el candidato a la presidencia, Joe Biden, se aprovechó del episodio y compartió una foto suya con un matamoscas y pidió donar 5 dólares para ayudar a su campaña a volar, usando un juego de palabras, ya que la parada fly en inglés significa volar y mosca. Poco después, en su tienda apareció un matamoscas con la frase, Verdad por encima de moscas, pero el artículo ya se agotó. Bueno ahora después de conocer la historia de lo que pasó con los candidatos y el meme de la mosca, dime tú qué piensas. Si el video ha sido te agrada, dale un me gusta, suscríbete a los temas de Globy y compártelo. Nos vemos en el próximo video, gracias.